Hola, hola grandiosa comunidad, bienvenidos a su canal favorito de Celerne. El día de hoy vamos a realizar una diadema de zanahorias para que luzcamos en esas Pascuas. Acompáñenme. Lo primero que vamos a realizar son nuestras zanahorias con alambre de cobre, el cual vamos a cortar dos pedazos de 45 centímetros. Luego, con la ayuda de nuestra regla, lo que vamos a hacer es que a la mitad, a los 22 centímetros y medio, vamos a doblar y vamos a generar una curva. A los 15 centímetros, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a trenzar, a unir, que esa vendría a ser la parte final de nuestra zanahoria. Y luego, lo que vamos a hacer una vez concluidas ambas zanahorias, las reservamos. Luego, vamos a realizar los tallitos de nuestras zanahorias con hilo de cobre y mostacillas, en dos tonos de verde, verde oscuro y verde claro. Para el tallo grande, vamos a emplear 55 mostacillas y para los tallos más pequeños, 32 mostacillas. En caso de que tu emplees una de mayor tamaño, van a reducir la cantidad de mostacillas para cada uno de tus tallitos. En lo que vamos a hacer es, seleccionamos, cargamos todas las 55 mostacillas en nuestro hilo de cobre. Luego, cortamos y de ahí lo doblamos a la mitad. Y lo que hacemos es que todas las mostacillas van a ir en la parte superior de lo que vendría a ser la curva. Y luego, en la parte final, lo que vamos a hacer es empezar a atar. Luego, la reservamos. Y el mismo procedimiento también lo vamos a hacer con los tallos más pequeños. Seleccionamos igual nuestras 32 mostacillas, lo doblamos a la mitad y empezamos también a enroscar. El procedimiento de ambos tallos es el mismo. Una vez que tenemos ya nuestros tallitos listos, lo que vamos a hacer es que 3 para cada zanahoria los vamos a atar en la parte superior. En la parte central de cada una de nuestras zanahorias. Luego, que ya las tenemos ya realizadas nuestras zanahorias, lo que vamos a hacer es que lo vamos a sujetar en nuestra pincha que hemos elegido. Y lo que hacemos es que vamos a envolver nuestra pincha las piecitas, las dos patitas, por decir así, que nos han quedado del alambre de cobre. Para cada extremo lo vamos a sujetar primero con nuestras manos y luego con una pinza de billú o un alicate que puedan tener también en casa, pequeño, pero de una forma delicada. No presionen mucho para no quebrar tanto el alambre como la vincha, que por lo general son acrílicas y son muy frágiles. Hay que tener en cuenta eso y lo que hacemos es reservarlo. Una vez que ya tenemos sujetas nuestras zanahorias en la parte superior de nuestra pincha, lo que vamos a hacer es que las vamos a empezar a forrar la pincha con nuestra cinta de algodón o bolillo de color blanco. También lo pueden hacer en color natural. En esta ocasión nuestra cinta de algodón es adhesiva, pero en caso no la tuvieran con pegamento de silicona o cualquier otro tipo de pegamento que puedan tener, lo pueden aplicar directamente y lo que hacemos es que con movimientos envolventes vamos a ir cubriendo toda la vincha desde el inicio hasta el final. Pero debemos tener en cuenta que cuando lleguemos a la altura de nuestras zanahorias, de preferencia que lo pasemos de forma doble para sujetar muchísimo mejor nuestras piezas que hemos colocado de alambre y que no se estén tambaleando o moviendo al momento de utilizarlas. ¡Gracias! Una vez que hayamos concluido con todo el forro de nuestra vincha, lo que vamos a hacer es que en los inicios vamos a cortar un pedazo de unos 8 centímetros de nuestra cinta de algodón y lo que vamos a hacer es que en el inicio de la vincha de ambos extremos lo vamos a forrar porque le vamos a dar un mejor acabado a nuestra diadema. Y finalmente para darle mucho más glamour a nuestra diadema y en la parte superior vamos a colocar otros botones también en el mismo tono naranja pero en forma de estrellita con un listón naranja. Lo que hemos hecho es pasar por los orificios que tienen nuestros botones y atamos unos pequeños nudos en la parte posterior. Y con la ayuda de nuestra silicona, pistola de silicona en esta ocasión, los vamos a aplicar para tapar lo que vendría a ser el atado de los tallitos en nuestra zanahoria y así le damos mejor acabado a unos pequeños listones con nuestra cinta cuadrille, cinta de algodón y nuestros botones en color anaranjado, botones de madera, muy decorativos, de forma cuadrada. Y luego lo que hacemos es que al inicio de cada zanahoria vamos a colocar cada uno de los listones y también con la ayuda de nuestra pistola de silicona. Y así de preciosa quedó nuestra diadema de zanahorias para lucir en estas pascuas. Agradecemos tu preferencia. Cualquier duda o consulta que tengas respecto a este proyecto, escríbenos que yo misma te respondo. Muchísimas gracias y alucir estas lindas zanahorias en estas pascuas.